Música Bienvenidos a Planesucre Me acaban de pedir una personita Vamos a buscarlo para darle los créditos Aquí lo tenemos Denise Adriana Ha preguntado que Quiere que le expliquen que funciona lo de la tienda de Pugoso Así que vamos a explicarlo brevemente Pues nada, como veis ahora mismo la han activado Nos vamos a ver las tiendas Nos sale aquí el billetico este Y vemos la Pugoso Y el tiempo que va a estar Esta la van activando de vez en cuando Entramos Entramos y veis que sale en costal común Costal raro, costal épico y costal legendario Y aquí nos muestra Se paga con estos billetes Y nos muestra la cantidad que tenemos Cómo conseguir estos billetes que es lo que nos interesa Yo tengo 200 Con 200 billeticos puedo comprarme Un objeto de los que hay en el costal común Que son estos objetos Cada costal tiene sus objetos Los más bonitos obviamente son los del legendario Como no Yo quiero este arco Bueno Nos desviamos de última ¿Cómo conseguir estos billetes? Pues muy fácil Nos vamos a misiones Y diariamente aquí en misiones tenemos el burro twerker Bueno entramos aquí y este hombre Matito Este burro Nos dice que si llevamos todo esto nos da este costal ¿Qué pasa con los costales? Que nos pueden dar todos estos objetos Y si veis aquí abajo pone que puede darte los burropas Que es eso Son los billetitos que necesitamos Es decir para conseguir esos billetes básicamente lo que tenemos que hacer es conseguir costales Y abrir estos costales Entonces los costales puedes conseguir uno diario Entrando aquí O si no El método común y corriente Te vas al mercado Pones costal Y aquí tenéis costales a la venta a cambio de manas Y estos son los dos sistemas por los que hay Luego lo dicho en la tienda Lo tenéis para comprar Y sin más espero que quede todo claro Me despido ¡Chao, chao!